Hola mis corazones, hoy vamos a ver Jazza Pets Maw. A ver, vamos a ver. Ay, mira, es una casita. Ay, está volviendo. Me encanta. Ay, está super triste en esta casita, me encanta. Me encanta que mi hija niña compre. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y aquí hay un carro, vamos a ver a dónde voy a tocar. Y aquí hay un trago de carácter. Un braño, wow. Un trago de carácter al lado de la comida, wow. Esto es una premiación. Un trago de comida, más comida, wow. Ay, esto es un trago de carácter, wow. Y ya estoy en el otro piso. Aquí está como este sitiocito de ropa. Ah, ya entendí, esto es la sala de ropa para hombres y esto es la sala de ropa para mujeres. Ya entendí. Miren cómo se ve. Y por el otro lado hay como aquí una salita, wow. Y hay una peluquería que también da cosas como para maquillas. Y aquí hay como esta salita. Ay, esta es la sala de infantil, súper adorable. Esta es súper linda. Y hay otro piso, no sé si ven aquí arribita. Cuando completas estas estrellas vendo videos como por ejemplo acá. Bueno, tres pitios, en ropa, peluquería, lo que sea. Y ganas las seis estrellas. Cuando ganas las seis estrellas te lleva a otro piso que yo también les doqué, pues que hace tiempo. Es un cinema y un sitio para jugar bolos. Entonces, pues, te adelanto. Y adiós mis corazones. No se olviden de darle like, suscribirse, darle a la campanita para que vean mis nuevos videos de YasaPets. Y pues, YasaPets, como ya saben, tiene muchas aplicaciones y pues espero que les guste alguna de ellas. Y espero que les haya gustado mucho este video. Adiós.